Ahora estamos libres de todas las impresiones del condicionamiento social humano. Todas las ideas, símbolos y tradiciones que nos hacían humanos se disuelven como parámetros de funcionamiento. Ahora tenemos el poder del lenguaje a nuestra disposición y tenemos la capacidad de hacer algo distinto, de consumir una nueva propuesta, de crear una nueva realidad. Ya no estamos hipnotizados por todos estos juegos de los medios, todos estos juegos antiguos draconianos de usar los medios para crear nuestra percepción de la realidad. Ahora, despiertos de cómo la colmena se mantiene haciendo que el sistema funcione a través de la hipnosis colectiva y social y libre de todos estos juegos enfermos de premio y castigo, tú puedes empezar a gozar de la libertad de reconocerte como una biocomputadora suave diseñada para vivir y sentir placer. Libres del vago placer que concede la identidad condicionada al violento juego premio y castigo con el que la sociedad nos programa para ser útiles es el primer paso, el reconocimiento. La biocomputadora humana, tú, libre, transiciona y pasa de identificarse a su nombre, a su puesto y jerarquía social para identificarse como un órgano del universo. Una biocomputadora con un alto placentero potencial estático. Y con eso se activa la primera fase del quinto cerebro, el estado receptivo del consumidor hedónico. Pisces en su fase posterrestre o el colgado en el tarot, flotando libremente, libre de los límites de la gravedad, ya en el espacio pero todavía con la mirada hacia la tierra. Y así, flotando boca abajo, ya en el cielo pero con la mirada todavía en la experiencia terrenal material, el cuerpo se auto identifica como una máquina suave, libre de impresiones de sobrevivencia mundana y comienza un autodescubrimiento post-social. Tras abandonar las tradiciones de la colmena, se han de encontrar nuevos hábitos y nuevas experiencias que puedan llegar a crear estados de conciencia altos y altamente placenteros. Se ha trascendido la moral de la colmena humana y ahora el cuerpo se autorreconoce como un órgano del universo diseñado para sentir placer sensorial. Esta fase se ha distinguido a lo largo de milenios por ser el abismo que separa a la oruga de la mariposa, entre el humano y el post-humano que vuela más allá de los límites imaginarios de la domesticación social. Aquí nace el superhumano. Con el cerebro libre de impresiones terrestres y la libertad de auto-reconocerte como una biocomputadora que puede elevarse, hay un renacimiento del ego como un ente independiente a la colmena que puede pensar por sí mismo. Aparece una mutación sobrenatural en las conexiones neuronales, la voluntad, y nace tu verdadero yo. Es el turn on antes del turn in y el drop out. Despierto, ya activo pero sin un propósito más allá del placer sensorial, sin sintonizar aún con algo significativo, sin hallar o formar todavía un grupo elevado para que te rodee. En este estado, el recién despierto, en proceso de autodescubrimiento, busca placer sensorial en forma de auto-indulgencia neurosomática. Utiliza así el placer como medio de auto-recompensa y esto trae consigo el renacimiento del cuerpo. El consumidor del placer, el fumador de hachisi y opio, el hippie raver, el mochilero aventurero, el hedonista dionisiano que busca placer, que busca cobijo en la belleza de un entorno simétrico, cálido y hermoso. Sin encontrar aún un significado trascendental ni una realidad sólida, pero ya despierto, vaga de experiencia sensorial a experiencia sensorial buscando suficiente conocimiento para llegar a la primera auto-actualización humana, el renacimiento neurosomático.